Pero es la situación crítica de todos los comercios de la cual la situación hace que sea crítica y que siga siendo crítica, ¿viste? Porque, gracias a Dios, hoy podemos abrir en la provincia corriente, pueden estar trabajando los comercios, dentro de todos están trabajando, pero no en la cantidad que tendríamos que trabajar, y bueno, dada la situación de esta pandemia. Pero la crisis sigue y también nos ayuda a los bancos, que uno hay que hacer mucha espera en los bancos, hay que estar en todos los bancos. La burocracia de los bancos también está generando un atraso del movimiento comercial que tiene también la provincia, ¿viste? Más allá de los cuidados y todo que tenemos que tener de esta pandemia. Pero las ventas no reflejan, porque es muy temprano todavía para tener un reflejo completo de ver cómo funciona. Pero bueno, gracias a Dios, se está trabajando dentro de todos los comercios, están cumpliendo con lo que es sanidad, que es lo principal, y bueno, el cuidado. Pero sí, lo que tenemos un poco también de queja es que los bancos realmente no están trabajando a la par del comercio, de la cual necesitamos que sea más rápido y más, y sí es cierto que en los bancos se junta gente, pero es muy, para un comerciante es muy atravesado, digamos, muy, no, 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 no. Tiene la rapidez que tendría que tener con otro el personal, pero el tiempo va mucho, espera, tiene, y bueno, eso es también una queja que hemos tenido del comercio. Que sí, algunos se achicarán, algunos pensarán, porque, ¿qué es lo que pasa por la mente del empresario? Es mucho el aguante que hemos tenido, y bueno, y nos vemos, al final del túnel nos está viendo la claridad, Entonces, eso descae mucho. ¿Hay algunos que están pensando en cambiar de rubro, por ejemplo? Sí, sí, hay gente que se está renovando, está buscando otro rubro, está buscando otras situaciones, y bueno, buscándole, como se dice, el agujero al mate. Pero se hace muy difícil en esta pandemia y en esta situación que estamos, a nivel nacional y a nivel provincial, dentro de todas nuestras provincias, está caminando más o menos, comparada con otras provincias, pero es muy difícil.